¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! A ver, amigos, como decía, vamos a repasar y ver todo lo que se ha hablado de Sorlot. Así está la situación hasta ahora mismo, cuando son las 12 y 51 minutos en España del día 1 de agosto. Vamos a ver todo lo que se tiene que repasar de Sorlot, ¿vale? Empezamos una serie de noticias que, la verdad, van cambiando un poquito según a quién lees y según quién escribe, ¿vale? Gente, lo que sí, por favor, por favor, dadle a like, eso sí, dadle a like, suscribiros, que es totalmente gratis en YouTube, y lo que queráis en los comentarios. Juanma, ¿cómo bajo la vista desde que me...? ¿Eh? ¿Qué dices, Alberto? ¿Qué dices, Alberto? No entiendo, explícate bien, explícate bien. Bueno, empezamos con el tema de Sorlot, ¿vale? El desmarque, y tú dirás, ¿qué hace el desmarque aquí? ¿Qué hace el desmarque aquí? Pues, muy fácil. Por primera vez en bastantes artículos que lo del Atleti, se habla de información propia. Dicen, según se ha podido saber en el desmarque, el acuerdo entre Atlético y Villarreal está muy cerca de cerrarse para ser oficial en los próximos días. Nos hablaba en una charla, que los del vídeo no sé cuándo habréis visto, pero los del directo la acabáis de ver, Edu Burgos, que en las próximas obras será prácticamente oficial. Una operación, dice, encarrilada a raíz de la presión del propio Sorlot por vestir la camiseta rojiblanca la próxima temporada. Aún se desconocen los términos por los que se cerraría el acuerdo y solo faltarían los últimos flecos de su nuevo contrato, pero la cifra podría ser algo inferior a los 38 millones de euros. Esto de los flecos a mí me huele a... Pero, pero, como hemos contado también en esa charla con Edu Burgos, Sorlot a mí me cuentan y hay tres fuentes diferentes, me lo contrastan. Ya ha pasado el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid. Está a la espera de que pase una cosa que ahora vamos a contar aquí en el canal. Bien, esta tarde, ¿vale? Hablaba Mateo Boreto de que el Atlético de Madrid está a punto de cerrar el fichaje de Alexander Sorlot. Lo hacía también por su parte Fabricio Romano diciendo que avanza las negociaciones para fichar a Sorlot, que tras el fracaso del acuerdo por Dovig, que por cierto, la gente es un impresentable subiendo la foto de Dovig antes ni siquiera que se haga oficial de la camiseta de la Roma, el Atlético se espera la decisión de Gallagher mientras continúan las conversaciones sobre los términos personales, las negociaciones de Sorlot en marcha. Así hablaba en relevo Mateo Boreto sobre el caso de Sorlot. Y el tema de Sorlot porque me ha dicho la gente que había colgado un tuit, pero yo no he visto nada, o sea, no me ha dado tiempo a ponerlo porque ha entrado justo. Sí, sí, acabo de ponerlo, acabo de subirlo. Es que estoy toda la mañana con este tema y hasta el directo no quería soltar nada, pero luego he visto que ya ha salido también el desmarque. Esta es la información que acabamos de leer, lo del desmarque. La realidad es carra y, o sea, yo espero que la gente que nos escucha todos los días pueda decirlo, porque el lunes, ¿no? Creo que el lunes contamos que el Atlético se iba a lanzar a por Sorlot. Sí, sí, lo contamos aquí el lunes, primer programa de la semana. Bueno, en su defensa tengo que decir que el 22 de mayo lo contó David Medina, ¿vale? Porque ya los, yo lo dije primero, me cansan un poquito. Pero David Medina lo dijo el 22 de mayo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No se me olvida, ¿eh? Después de, después de Dovic, el Atlético se lanzó ya a por Sorlot, el lunes empezaron a preguntar por las condiciones, el lunes, el fichaje parecía que se iba a calentar, pero ya el lunes dijimos que el objetivo número uno para el Atlético de Madrid, después de la caída de la operación de Dovic, era Sorlot. Y el representante de Sorlot está en Madrid, está, perdón, en España. Es que es lógico, el representante de Sorlot está en España, todo está prácticamente ya hecho. O sea, puede ser el día en cualquier momento, ¿eh? Ha intentado un poco ver si tenía posibilidades de quedarse con él un año más, ofreciéndole, o sea, ofreciéndole, te voy a decir una renovación, pero una subida de sueldo y algunas condiciones de contrato que pudieran ser mejores que ahora mismo. Pero la noticia que te voy a contar ahora mismo es que el Atlético de Madrid está muy, muy, muy cerca de este lado. Muy, 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 muy cerca, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Este fichaje, sin nada... O sea, podríamos titular este vídeo Sorlot al caer. Ojo, defendiendo las metralletas. Es totalmente en un tono irónico y totalmente de risas, ¿no? No, Dios me libre, aunque es mi coleguita de Twitter, pero Dios me libre. Podríamos titular esto Sovich... O sea, Sovich. Vaya mezcla. Sorlot al caer, ¿no? Sí, 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 sí. El 9 va a ser Alexander Sorlot. El jugador ya tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid. O sea, que Sorlot ya ha dicho que sí al Atlético de Madrid. Atlético y Villarreal están ultimando este fichaje. Aún no te puedo dar las cifras correctas. Otra cosa igual. Sigo sin saber cuántos años de contrato, más o menos en qué escalón salarial va a estar. Cuidado. ¿Eso es lo que nos estaba preguntando ahora la gente? Sí. Aún no te puedo dar las cifras correctas porque no me las sueltan. Pero lo que te dije el lunes sigue muy actual. Porque al principio el Atleti no quería pagar los 38, sino pagar una base fija, más bonus para llegar a una cifra. Bueno, para llegar a los 38. Entiendo que al final esta sea la fórmula correcta y la fórmula final. Estoy averiguando, o sea, sigo averiguando. O sea, no está confirmadísimo esto. Estoy averiguando, pero me han dicho que el Villarreal ya busca de manera muy, muy concreta el sustituto. Sorlot quiere ir al Atlético de Madrid y el Atleti está presionando para que este fichaje se pueda cerrar de manera definitiva al 100% en las próximas horas. Me han dicho, ¿está más cerca Gallagher o Sorlot? ¡Ojo, eh! La pregunta. Sorlot toda la vida. Así que entiendo que Sorlot, repito, o sea, en el mercado ya... Puede ser que juegue contra nosotros en Villarreal si no encuentro un 9. Te voy a decir una cosa como opinión. Repito, como opinión, sensación, llamarlo como quieras. No es ningún tipo de información ni nada. El fichaje de Sorlot no pasa del viernes-sábado. Ya os lo digo, mañana, el viernes o el sábado, ya te lo digo yo. Como opinión, tiene toda la pinta. Y mañana va a ser un día de locos, ya lo vais a ver. Es más prioritario el 9 en estos momentos que el tendrán pinta. O sea, no es cuestión de tal, de que se haga hoy... O sea, la semana que viene o la siguiente. Es que se va a hacer hoy, mañana o pasado, como mucho. Opinión, eh. Repito, opinión. Esto del tema yo hago, pero la he liado un poquito, la verdad. Soy un poco monger y la he liado un poquito. Pero bueno, ¿qué le toca ahora? Ah, sí. Tema de Sorlot en el mundo deportivo. ¿Vale? Nos cuenta la gente del mundo deportivo que Sorlot estaba muy cerca. ¿Vale? Fichaje inminente después de que Atlético y Villarreal prácticamente llegaran a un principio de acuerdo en torno a 38 millones de euros. ¿Vale? Dice, Simeone querría contar ya con su delantero antes de la gira el próximo día 5 de agosto. El Cholo solo contaba con Griezmann y Correa, con Carlos Martín y Niño. Y ya que Samu Morodión está en los Juegos Olímpicos. Con lo cual, para que veáis lo que me acabáis de preguntar, si, eh, cuánto va a tardar, lo quiere ya. O sea, Simeone lo quiere ya de ya. Si es hoy, mejor que mañana. Ya os lo digo. ¿Vale? Eh... O sea, sí, Juanma estaría tan feo que Sorlot no pueda jugar la primera jornada en caso de que se fiche. Porque eso era del miedo. Pero, 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 como, a ver, si lo fichas es porque lo traes. O sea, no lo vas a dejar ahí. Bueno, supongo que lo decís por esto, ¿no? Que según Piku, eh, de las, decía que Sorlot llegará cuando el Villarreal tenga su sustituto, ¿no? El noruego reforzará al Atlético y su precio estará en torno a los 35 millones, intuyo, más variables para llegar a esos 38 que pedía el Villarreal, ¿vale? Pero dice que, eh, bueno, ves, es muy cerca de los 38 que se pide aquí. El Villarreal deberá encontrar un sustituto, por lo que Sorlot no será jugador del Atlético hasta que un conjunto castellonense no encuentre su reemplazo. Simeone quiere tener al delantero lo más pronto posible, pero tendrá que esperar. El Atlético, por otro lado, ya lo tiene todo arreglado con el punta noruego. Su llegada es cuestión de tiempo. Repito, a mí me han dicho, confirmado por Edu, confirmado por dos fuentes más de gente del mundo que sabe de lo que se habla, que ya ha pasado el reconocimiento médico, ¿vale? 26 goles en el Villarreal. Simeone ya sabe que le tendrá sus órdenes y que será la punta de un ataque de un Atlético muy ofensivo y que contará por los dos costados con jugadores como Marcos Llorente, Depolino o Griezmann. O sea que solo llegará, pero el Villarreal necesita tiempo para encontrar un futbolista que haga los goles. Pues tiene tres días, creo, porque el Atlético le va a meter una presión de locos. Llegaba Isaac Suárez, que hoy la verdad ha trabajado bastante, dando aquí unos pocos datos. El 9 de la liga, tal, Sorlot, que era el preferido inicialmente, como anunciaron ellos el día 22 de mayo. Bueno, te cuentan aquí un poquito de cosas. Dice, la explosión golaora de Sardot del pasado curso supone un esperanzador aval para iniciar una aventura en el Atlético sellada a falta de oficialidad entre las partes. Espérate tú que no se haga oficial hoy. Espérate tú que no se haga oficial hoy. Yo no lo veo hoy, lo veré mañana. O sea, lo veo más mañana que hoy, pero espérate tú. Y la última noticia que tenemos es este clic cortito de Mateo Moreto asegurando que ya está todo hecho con Fabricio Romano. Bueno, Sorlot al Atlético de Madrid está prácticamente cerrado. Faltan flejos, pero yo creo que ya mañana se puede cerrar de manera definitiva. Vale, mañana es hoy jueves. ¿Vale? Mañana es hoy jueves. Y sí, le metió cuatro al Madrid en la penúltima jornada, según nos cuentan. Así que las noticias de Sorlot hasta aquí. Y sí, le metió cuatro al Madrid en la penúltima jornada, según nos cuentan.